Ay, como yo me entero de cosas. Bueno, caballeros, bueno, muchachas, muchachos, a bailar, que llegó la linda de siempre, nuestra orquesta de Camagüey, de Cuba del Mundo, dirige Norberto Puentes, Maravillas, de Florida. Da mi música, di Radio Mambo, DJ Androger. El cantante del Trabuco tuvo la gentileza de dar este tema. Está incluido en el último disco, Soy Maravillas, siempre, por siempre, Olofi, Maravillas, de Cuba y para el Mundo. Tema que lleva por título. No puedo más. Dice. Si tú no quieres seguir, entonces yo me aparto. Paso. Si tú no quieres seguir, yo aparto. Venga. No puedo más ya con tus celos y tus dudas. No puedo más con tu manera de amar. No quiero ser la causa de tu desventura. No puedo más con tu manera de amar. Me estás mandando ese amor. Me estás mandando ese amor. Estás haciendo daño. Claro. Si ya no quieres seguir, entonces yo me aparto. Si tú no quieres seguir, entonces yo me aparto. Así que siempre seguiré por mi camino. Si no puedo estar contigo. Si ahora mismo yo me aparto. Si tú no quieres seguir, entonces yo me aparto. Si tú no quieres seguir, entonces yo me aparto. Si tú no quieres seguir, entonces yo me aparto. Si tú no quieres seguir, entonces yo me aparto. Seguiré por mi camino. Si no puedo estar contigo. Si tú no quieres seguir, entonces yo me aparto. Si tú no quieres seguir, entonces yo me aparto. Te digo, montate que te quedas, tu sabes Montate, oye rojo, montate, me queda, montate Si no te montas te queda, repite Montate, así no te montas Montate, me queda, montate Si no te montas te queda, montate que te queda Oye montate, montate a mi que te queras Montate que te queras Yo me llamo Maravilla, la dina y la hija la juega Póntate que te queda Para cantar esa mujer no tiene que estar saliendo Esa me lo dijo Norberto, el negro que la tira juega Póntate que te queda Póntate conmigo niña Póntate que te queda A mí me gustas tú, solo tú y nadie más Póntate que te queda A mí me gustas tú, solo tú y mi hija Póntate que te queda Póntate que te queda Yo sé que tú te montas Te he dejado en tu venga Póntate que te queda Oye como diciendo Póntate que te queda Oye como diciendo Póntate que te queda Seguro que es Póntate que te queda Yo sé que tú te gustas a mí Póntate que te queda Te vas a quedar Te vas a montar Póntate que te queda Anaís La única Bueno llegó la hora Llegó la hora de calentar Estamos saludando A un amigo de Perú Neno Seguro se te quiere DJ DJ Neno De Perú Amigo de la maravilla Y amigo también De la ritmo Cómo no Y amigo de Cuba Saludando también A Ramoncito Director Director De su gran orquesta La ritmo moderno Cómo no De Cuba Y para el mundo Vamos Las mujeres que vinieron Solas ¿Dónde están? Va Y yo quiero sentir La bulla de Monte Carlo Vamos Porque ahora Me voy pa' cielo Me voy pa' reparto Prieto Me voy pa' la germiga Me voy pa' Monte Carlo Me voy pa' la mosca Y voy a cantar Lo que dice así Me mandaron a llamar ¿De dónde? De Uromba Y del Manzayá Me mandaron a llamar De Uromba Y del Manzayá ¿Y qué? Por eso ahora Soy yo quien dice ¿Qué cosa? ¿Te quedas O te vas? ¿Cómo lo dice Monte Carlo? ¿Te volás? ¿Te quedas O te vas? ¿Cómo lo dicen las mujeres? ¿Qué volás? ¿Cómo lo dice Monte Carlo Otra vez? Ay, dime si te quedan Dime si te bajan Dime si te quedan Dime si te bajan ¡Wah! Mano pa' arriba La gente que quiere viajar Mano pa' arriba Y la palma ¿Dónde está? Y ahora Yo voy a poner un cono Que dice así Yo voy a decir Yo voy a decir Móntate Y ustedes dicen Móntate que te quedan Ustedes Vamos allá Vamos a ensayar Vamos a ensayar Dicen Vamos Yo digo Móntate Y usted que volar Qué rico Móntate Y usted que volar Me basta Móntate Y usted que volar ¿Cómo? Móntate Y usted que volar Qué lindo ojo Qué lindo ojo Móntate Móntate que te queda Tú sabes Móntate Móntate Y usted que volar Móntate Que no se calla Móntate Y usted que volar Móntate 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 ¡Caballo mata, caballo! Ya quiere montarse en el caballo Que si te monta mi caballo te tumba Pero que Antony, ¿cómo lo dice? Que si te monta mi caballo te tumba Así nada más que me voy caminando Que si te monta mi caballo te tumba El aplauso se vale, ¿cómo no?